Música Invitar a la comunidad en general, a la comunidad quilichagüeña y a todas aquellas personas que están de paso por nuestro municipio a disfrutar de la jornada que se llevará a cabo el día 4 de julio del 2019 a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde jornada día sin carro, sin motocicleta y sin ruido este día será un día perfecto para poder salir a caminar con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestros animales y poder disfrutar de un día libre de contaminación del medio ambiente y del ruido hay que difundir esta información a nuestros 13 municipios que son vecinos de nuestro municipio de Santander de Quilichao pues como ustedes saben Santander de Quilichao es el segundo municipio del norte del Cauca y que por ser un punto estratégico en el tema social y económico pues tenemos muchos visitantes, muchos visitantes que en su momento pueden llegar a no saber de esta información y pues pueden incurrir en alguna falta o en alguna infracción queremos socializar este tema porque queremos vincular a toda la ciudadanía en general a que participe de este día, de un día sano, libre de contaminación y medio ambiente y libre del ruido en esta jornada que se avecina pues esperamos, esperamos contar con todas las instituciones de nuestros municipios como son la policía, ejército, el tema de hospitales, instituciones educativas y que disfruten, que apoyen y disfruten de esta gran jornada porque es una jornada que efectivamente la comunidad en general ha disfrutado mucho bueno, a través del señor alcalde se expidió un decreto donde en el decreto se exceptúa de este día la movilización de algunos vehículos como son los vehículos de las ambulancias, los vehículos de la policía los vehículos de servicios públicos, cuerpo de bomberos voluntarios, Sijín, en fin todas estas entidades pues gozarán de este día de hacer una movilización dependiendo de la necesidad del servicio y por lugares debidamente autorizados por la Secretaría de Movilidad la CRC juega un papel muy importante porque ese día vamos a contar con los equipos la instalación de unos equipos de la CRC donde se va a estar midiendo la calidad del aire y la contaminación auditiva bienvenidos, bienvenidos a esta gran jornada del día sin carros, sin motocicleta y sin ruido donde los invitamos a participar desde los más niños hasta las personas de la tercera edad que disfruten de esta gran jornada porque es una gran jornada donde nuestra gente va a poder movilizarse de una manera sin temor a que haya un siniestro y haya seguridad como tal y Gracias por ver el video.